Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante. Porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Los padres que vivimos en la Casa Provincial, nos reunimos con ustedes, orándolos unos por los otros. Por la provincia de Santa Teresita de Colombia y la Delegación Santa Mariana de Jesús Paredes de Ecuador, nuestras intenciones. Por la salud de Rosa Arevalo, Absalón Martínez, Gilma Ospina, Elisa Aguirre, Dorin Arbaez, Jailín Martínez, Beatriz Gómez. Por las intenciones de Nuri Martínez, la familia Ospina Arenas. Por el cumpleaños del padre Jaime Alberto Palacio y de Gloria Triviño Ayala y Amparo Rincón Álvarez. Y por nuestros hermanos que gozan de la presencia plena del Señor. En un momento de silencio, presentamos también al Señor. Nuestra vida e intenciones y acogemos de parte de Él su misericordia expresada en el perdón que nos concede. Una jornada que concluye, donde algunos de nuestros pensamientos, palabras y acciones, no han estado alineados en el Evangelio, en el amor de Jesús. Todo lo bueno en Ti, Señor, y lo que no lo fue, sabemos que nos purificas de ello. Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Perdón por aquellos ojos que al mirar los míos no quise mirar. Perdón por aquellos ojos que al mirar los míos no quise mirar. Señor, ¿por qué soy así? Estoy como ciego y no sé comprender. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Señor, Señor, no le di la mano, se encontraba solo y lo dejé partir. Perdón por no dar cariño, por solo buscarlo y tan lejos de ti. Perdón por no dar cariño, por solo buscarlo y tan lejos de ti. Señor, ¿por qué soy así? Estoy como ciego y no sé comprender. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Señor, Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Señor, no soy siempre alegre, no doy luz a otros que están junto a mí. Perdón por esta tristeza, por sentirme solo cuando estás aquí. Perdón por esta tristeza, por sentirme solo cuando estás aquí. Señor, ¿por qué soy así? Estoy como ciego y no sé comprender. Perdón por esta tristeza, por solo cuando estás aquí. Púplica, Señor, y mira con amor a los que han puesto su esperanza en tu misericordia. Límpialos de todos sus pecados para que perseveren en una vida santa y podamos heredar tus promesas de amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Génesis Abraham se postró en el suelo y Dios le habló así. Mira, a lo que me comprometo contigo, serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de una multitud de pueblos. Te haré fecundo sin medida. De ti sacaré pueblos, de ti nacerán reyes. Me comprometo contigo y con tus descendientes a ser tu Dios y el de todos ellos en las generaciones venideras. Y esta es una promesa perpetua. Te daré a ti y a tus descendientes como posesión perpetua la tierra por la que andas como peregrino. Todo el país de Canaán, yo seré su Dios. Y le agregó Dios a Abraham, guarden el recuerdo de mi compromiso, tú y tus descendientes por todas las edades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios se acuerda del juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Dios se acuerda del juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Recurren al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro. Recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Dios se acuerda del juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Japón, su elegido. El Señor es nuestro Dios, el gobierna toda la tierra. Dios se acuerda del juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones. De la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Dios se acuerda de la promesa que hizo a nuestro padre Abraham. Bendigamos al Señor que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la humildad. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Continuó diciendo Jesús a los judíos. Les aseguro que el que guarda mis palabras no verá la muerte eterna. Los judíos le replicaron. Ahora vemos claro que el demonio te tiene loco. Abraham murió y también los profetas. ¿Y tú dices que el que guarda tus palabras no sufrirá la muerte eterna? ¿Eres tú acaso más grande que nuestro padre Abraham que tuvo que morir? También murieron los profetas. ¿Por quién te tienes? Jesús respondió. Yo no me estoy glorificando, pues esa gloria sería pana. Abraham, el que me glorifica es mi padre, el mismo a quien llaman su Dios. Solo que ustedes no lo conocen como yo lo conozco. Si dijera que no lo conozco sería un mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y guardo sus palabras. Abraham, su padre, esperaba con emoción ver el día en que yo iba a venir. Y cuando lo vio, se llenó de alegría. Le dijeron entonces los judíos, ¿no tienes cincuenta años y conociste a Abraham? Jesús les dijo, les aseguro que antes que Abraham existiera, existo yo. Ellos agarraron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fidelidad de Dios a sus palabras supera siempre el cálculo humano. El cálculo humano, nuestros cálculos, serán limitados, caducos, variables. Y la obra de Dios siempre será una obra eterna, infinita de amor. Y por eso, hermanos, todo lo que estamos viviendo está dentro del plan de amor de Dios. No porque haya calculado la situación por la que estamos atravesando, sino que está dentro del plan acompañarnos en las situaciones que atravesamos. Y se los digo porque es más allá de lo que pueda suceder. Miren, la primera lectura nos dice de una promesa grandísima de Dios a Abraham. serás el padre de una multitud, serás el padre de muchos pueblos. Pero históricamente Abraham no vio realizada esa promesa. Porque solo tuvo dos hijos, uno con su esclava y otro con su esposa. Entonces, ¿dónde está la multitud? Como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. Y es ese mismo padre que envía a Jesús a la tierra a cumplir una misión. Históricamente podríamos decir que Jesús no vio esa misión cumplida. Muere en la cruz. Atravesado también por el odio, por la venganza humana. Pero ahí estaba Dios realizándola más allá, vuelvo y les digo, de los cálculos humanos. Y más allá de lo que nosotros podamos y quiera vislumbrar. Por lo tanto, hermanos, es una confianza. Y es a lo que estamos invitados a través de la palabra cuando Jesús dice, quien cree en mí no tendrá muerte, sino vida y vida eterna. Por eso, hermanos, la invitación de la palabra en el día de hoy es a permitir que nuestros proyectos humanos buenos y que surjan del corazón estén iluminados por un proyecto más grande que es el de la vida y del amor de Dios. En aquello que aún nosotros no entendemos. En aquello que aún nosotros no comprendemos. Que no perdamos la confianza. Si estás viviendo un momento de crisis y de dolor, el Señor te está acompañando. Está ahí. No pierdas esa confianza, esa certeza que he despertado. Aunque te levantes con oscuridad y tal vez la claridad del día no alcance a iluminar. Algunos sienten temor, miedo, la muerte, la enfermedad. Esta pandemia puede tocar nuestros hogares, nuestras familias, nuestros amigos, como de hecho lo ha ocurrido. Pero ahí está el Señor. Y está el Señor sosteniendo y bendiciendo. Aquellos que hacen posible porque la vida siga adelante. Pero también aquellos que en confianza se entregan al Señor y dan todo su amor en ese día a día que vamos transcurriendo. Y entonces Jesús, ese buen amigo y buen hermano, hace de nuestra historia personal y de nuestra vida en comunidad, el proyecto del reino de Dios y de su Padre. Hermanos, la promesa de Dios solo es una, la que le hizo Abraham, y es que Él cuidará por siempre de sus hijos. Y esa promesa de Dios tiene una certeza, y es que somos parte de su familia, en su Hijo, Jesucristo, nuestro hermano y Señor. Así que, qué bueno sería que este momento, que esta experiencia, como familia humana que estamos viviendo, nos ayude a abrir la mente, pero también a expandir el corazón. Algunos le decían, estás loco, le decían a Jesús. Y lo decían, ¿por qué? Porque no querían que las palabras de Jesús impregnaran una nueva mirada para ellos. Están locos. Simplemente una cosa tan sencilla. ¿Cuántas veces algunos de nosotros hemos satanizado en homilías y en predicaciones y en discursos y en conferencias los medios de comunicación, las redes sociales? Y ahora, decimos, es una oportunidad que nos da el Señor para llegar a aquellos a los que no podemos acercarnos. ¿Cuántas veces dijimos, eso tiene que ser del demonio, del diablo? Y ahora decimos, es un regalo de Dios para poder comunicarnos, estar cerca, llevar su palabra. Eso es lo que dice el Evangelio. ¿Cuándo Jesús les estaba abriendo la mente, pero también expandiendo el corazón, que ellos no querían? Porque tenían de una manera rígida de pensar, de actuar y de vivir. Sí, hermanos. Será una Pascua distinta, igualmente bella. Será una Semana Santa diferente, hermosa, porque está aquel que hace todo ello, el Señor Jesús. Teniéndolo a Él, nuestra mente será distinta. ¿Será que es la oportunidad para que ahora entonces yo pueda escuchar al otro en lo que tiene que decirme? ¿Será que es la oportunidad para abrir el corazón a aquel que me ha buscado tantas veces porque quiere ser parte de mi vida y de mi historia? ¿Será que es el momento para decir, Señor, no hay templo más hermoso que mi propia vida? ¿No hay edificación más preciosa que mi familia? ¿No hay lugar de encuentro más cercano que estar con las personas con las que vivo en el amor y en la vida? Esa es la promesa de Dios, más allá de nuestros cálculos. Y eso es lo que Jesús vino a traernos. Un amor hasta el extremo que abre mentes y hace que los corazones se dediquen al amor. Así es. Así es. Así es. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual, porque sólo tú eres bueno, Señor. Queremos cantar tus misericordias, ¿quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Sólo tú eres de los dioses, el Dios. Tuyo es nuestro afán, tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Sólo tú eres nuestro auxilio, Señor. Tú nos salvarás, tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Sigamos orando, hermanos, para que trayendo el altar, los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Hermanos, en el pan y del vino, todas las intenciones que le presentamos al Señor al inicio de la Eucaristía. Mira, complacido Señor, los dones que te presentamos y concédenos que sirvan para nuestra conversión y alcancen la salvación del mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Por Jesucristo, tu Hijo amado. Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito, reavivemos nuestra vocación, nuestra alianza de bautizados, y podamos vivir la Pascua en comunión de hermanos. Por eso, llenos de agradecimiento, con los ángeles y santos, glorificamos tu nombre cantando. Santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la tierra, santo, santo es nuestro Dios. Santo, 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 santo es nuestro Dios, que acompaña a nuestro pueblo, que vive en nuestras luchas del universo entero, el único Señor. Bendito los que en su nombre el Evangelio anuncian la buena y gran noticia de la liberación. Santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la tierra, santo, santo es nuestro Dios. Señor de toda la historia, Santo, Santo es nuestro Dios A ti pues Padre, que gobiernas el universo, te bendecimos por Jesucristo a tu Hijo que ha venido en tu nombre, Él es la palabra que nos salva la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce hacia ti Dios Padre bueno, nos habíamos apartado de tu camino y nos ha reconciliado por medio de tu Hijo que se entregó a la muerte para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros por eso celebrando este misterio de reconciliación te rogamos que santifiques con el rocío de tu espíritu estos dones de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo tu Hijo mientras cumplimos su mandato porque Él mismo cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación sentado a la mesa, tomó pan en sus manos dando gracias a este bendijo lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo tomó el cáliz y proclamando tu misericordia lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía lo más grande lo más sublime lo más grande lo más sublime jesús eucaristía jesús eucaristía jesús eucaristía lo más grande lo más sublime jesús eucaristía jesús eucaristía jesús eucaristía su cuerpo su sangre su presencia viva su cuerpo su sangre su presencia viva hermanos cristo se entregó por nosotros con tu cruz y resurrección nos ha salvado señor padre bueno que tu espíritu vínculo de amor nos guarde en comunión con el papa francisco con nuestro alzobispo rubén con nuestro superior general saberio con todo tu pueblo santo reciben tu reino nuestros hermanos que murieron en la paz de cristo y a todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste así como nos ha reunido aquí alrededor de la mesa de tu hijo unidos con maría la virgen madre de dios san jose los apóstoles los santos del carmel y todos los santos reúne también a todos los seres humanos de cualquier clase y condición de toda raza y lengua en el banquete de la unidad eterna en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz por cristo señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por cristo por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén obedientes a las palabras de jesús oramos con fe al padre de todos como él nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro padre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y liga a los mal y mal señor líbranos de todos los males concédenos la paz para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado protegidos de toda maldad mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es poder y la gloria por siempre señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos 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 la paz hermanos eres la promesa del padre él es la vida eterna el cordero que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme y él llega a tu casa y él llega a tu corazón perdido recibelo porque jesús esta en nosotros Gracias. Yo tengo dentro de mí todo el cielo, yo soy un asco de luz, tú me tomaste en tus manos, me diste aliento de vida. Mi cuerpo humilde que es barro se hace imagen divina, mi cuerpo humilde que es barro se hace imagen divina. Yo tengo dentro de mí todo el cielo, todo el cielo, yo soy un asco de luz, yo soy un asco de luz, polvo que piensa y que ríe, que siente, sueña y trabaja, amor que ama contigo, tu imagen y semejanza. Amor que ama contigo, tu imagen y semejanza. Yo tengo dentro de mí todo el cielo, todo el cielo, yo soy un asco de luz, yo soy un asco de luz, tú has querido que seas Señor de la creación, del barro haces al hombre y al hombre hijo de Dios. Yo tengo dentro de mí todo el cielo, todo el cielo, yo tengo dentro de mí todo el cielo, todo el cielo. Yo soy un asco de luz, yo soy un asco de luz, yo soy un asco de luz. No se quede solo en un rito, no se quede solo en un rito, en una celebración, que sea para la vida. Le pedimos que nos ayude a hacer vida esta Eucaristía. Oremos. Después de haber recibido los dones de nuestra salvación, te pedimos, Padre buen, que este sacramento con que ahora nos alimenta, nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queremos agradecer a todas las personas por sus gestos de generosidad, agradecer a todos aquellos que de muchas maneras nos han acompañado en este tiempo, con su oración, con sus bienes espirituales y materiales. Gracias por todos aquellos que nos han ayudado para ayudar a otros. Les recordamos que la programación de estos días y de la Semana Santa las encuentran en nuestras redes sociales. Iglesia Santa Teresita, el Niño Jesús Bogotá, ahí está toda la programación. Y también la manera como pueden seguirse sumando para ayudar. De una manera también pedirle al Señor, nos dé la gracia de estar unidos como hermanos. Invocamos la presencia de la Virgen de la Mierda. Bajo tu amparo, nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor está con usted. Y con tu espíritu. La bendición de Dios que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompaña siempre. Amén. Glorificando al Señor con nuestra vida, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Muchas gracias hermanos por participar con nosotros de la Eucaristía.